Desde aquí, desde Humberston, declarado Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO el año 2005, es que quiero contarles que como División de Organizaciones Sociales seguimos en terreno. En esta oportunidad estamos en la región de Tarapacá, donde pudimos juntarnos con dirigentes y dirigentes sociales de distintos territorios de la región. Tuve el privilegio de conocer a la Organización de Mujeres Emprendedoras Semillas del Tamarual, con quienes compartí y conversamos acerca de la importancia de la campaña Hagamos Historia. A su vez, nuestra directora, Javiera Hausdor, encabezó el equipo que llegó a la región de Coquimbo, donde se reunieron con el Ceremi Fernando Viveros, visitaron medios de comunicación e impartieron diálogos ciudadanos en distintas juntas de vecinos. Como División de Organizaciones Sociales, queremos llegar a la mayor cantidad de localidades posible en nuestro país para contarles sobre la campaña Hagamos Historia y que las personas votemos informadamente el día 4 de septiembre.